Música Haremos un caldero, con material reciclado. Necesitaremos Una botella de plástico Alambre, listón o hilo Pintura Pincel o esponja Tijeras y cúter Opcional Geso Cartón Foamy, papel o plástico de color naranja o rojo Pegamento Plancha para ropa Vamos a cortar la botella a la altura que desees, además, necesitamos un círculo del mismo ancho que la botella y de un centímetro. Aproximadamente de alto, dependiendo de la botella que uses. Este círculo será el asa del caldero. Haremos un corte en el círculo plástico, para formar una agarradera y con la ayuda del cútero con un objeto caliente, haremos dos agujeros, en la parte de arriba del caldero, uno frente al otro y uno en cada extremo del asa que acabamos de crear, para poder poner el alambre o el hilo que nos servirá para unir las piezas. Como paso opcional puedes darle forma a la parte superior del caldero poniéndolo sobre la plancha para ropa e iremos girando la pieza hasta obtener la forma deseada. Ahora sí, a pintar, y a unir las dos piezas. Como decoración, usé una bolsa anaranjada, la cual doblé y le hice algunos picos, para simular las llamas. Y trozos de cartón para que parezca la leña que hace arder el fuego. Hagamos una copa para Halloween, utilizando material reciclado. Necesitaremos Botellas de plástico Cinta o silicón Engrudo Papel de reuso Pintura Lápiz Pincel o esponja Cortaremos dos botellas, ya que usaremos la parte superior de estas. Para la parte de arriba, utilicé una botella de 600 mililitros, y para la base, la parte de arriba de una botella de 3 litros de capacidad. Nos aseguraremos, que ninguna de las dos piezas, tenga filo, y juntaremos la boca de las botellas para pegarlas. No será necesario dejar las tapas, ya que ésta será un adorno y no una copa para beber. Cuando seque, la unión de las piezas, vamos a, cubrir todo el exterior con papel y engrudo, para que la copa sea más fuerte y con un mejor acabado final. Ya que endurezca la pieza, tomaremos nuestro lápiz, para trazar unos ojos, boca y nariz, sea de una calabaza, una catrina, un fantasma o solo, algo que se vea tenebroso. Vamos a cubrir con papel, estos trazos, para crear relieve. Cuando todo esté seco, pintaremos para que se vea más tenebroso y realista. Ahora, vamos a reutilizar unas botellas, para crear una fruta decorativa, que es a su vez un cofre. Necesitaremos, dos botellas de plástico, tijeras cortador, pintura, papel de reuso, engrudo o pegamento, pincel o esponja, y, como opcional, flores y hojas falsas o material como foamy o palo. Papel para hacerlas. Lo primero será cortar las botellas ya que utilizaremos la parte de abajo de estas, el resto de la botella la podemos usar para otro tipo de manualidades. Cuando tengamos nuestras dos piezas, nos hemos de asegurar que no tenga ningún pico o filo y veremos que encajen una con otra, para esto es necesario que una de ellas sea un poco más alta, podemos guiarnos con la marca que usualmente tienen las botellas o, apretar un poco con nuestros dedos, uno de los lados de la pieza de arriba, como si la pellizcáramos. Ya que sabemos que las piezas embonan, procederemos a cubrirla con papel y pegamento o engrudo, para que la calabaza sea más rígida, excepto la parte por donde se unen o cierran las piezas. Ahora con un pedazo de papel enrollado, podemos hacer el tallo de la calabaza y pegarlo a esta. Pintaremos por dentro y por fuera. Ya tenemos nuestro cofre, ahora solo queda decorar, puedes poner unas hojas o pintar una cara tenebrosa. Dependiendo de como lo pintes, puede parecer una manzana, una calabaza de Halloween, una muela o dejarlo con un fondo oscuro y sin tallo para que no parezca fruta. También puedes hacerlo de color azul, como un detalle para alguien con autismo.